En estos días, hemos visto cómo varias organizaciones en defensa de los derechos humanos de los migrantes han levantado la voz por posibles actos de histerectomías masivas a mujeres migrantes sin su consentimiento. Cancillería ha solicitado formalmente a las autoridades correspondientes un informe sobre las supuestas prácticas negligentes o violatorias de derechos en estos centros de detención migratoria, a fin de esclarecer las posibles afectaciones a ciudadanas mexicanas, así como información sobre los procedimientos realizados y, sobre todo, la justificación correspondiente. Agradecemos que Cancillería esté activando sus mecanismos de protección consular frente a estas posibles irregularidades. El día de hoy, hemos presentado un exhorto a que en su momento la Cancillería dé a conocer la respuesta que el Gobierno de los Estados Unidos le dé referente a este tema tan relevante y que en caso de que se confirmen este tipo de violaciones a los derechos humanos de mujeres migrantes, la Cancillería tome las medidas necesarias y correspondientes para la defensa de las mujeres mexicanas migrantes en dichos centros de detención.